¿Quieres saber cómo se vive en clave cristiana en el mundo de hoy? Convoca a los tuyos, a tus empleados, a tus hijos, a los que están por debajo de ti, por así decirlo, a los que, para los que eres un referente, invítales a cenar. Y en mitad de la cena, arreglales el pelo, cortales las uñas, lávales los pies. Así hizo Jesucristo. En la última cena nos narra el Evangelio de hoy, que, habiendo amado al mundo, los amó hasta el extremo. Y para dar ejemplo a sus apóstoles, a sus discípulos, hizo este gesto. En mitad de la cena interrumpe todo, se ciñe la túnica, se coge una toalla y una jofaina, y les va lavando los pies. Y San Pedro le dice, tú a mí me vas a lavar. Y entonces Jesucristo, para dejar esto bien claro, dice, si no me dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Y Pedro, que lo entiende perfectamente entonces, dice, no solo los pies, sino la cabeza y entero. Y ese es el sentir y la clave cristiana del vivir. Hemos venido a servir y no a ser servidos. Y Jesucristo el primero. Y Jesucristo el primero.